¿Tú cómo están? Buenas tardes, sí, sí tardes, ¿no? Buenas, buenas, digamos, si no digamos tardes, noches, días, ya ni sabemos en qué planeta vivimos, qué hora es, cuándo es, es más, ¿quién es usted? ¿qué quiere y por qué estoy yo aquí? Yo lo sé, yo tampoco. Yo sí sé. Un poco de cotorreo, gente, y es precisamente para mostrarles la fecha que se encuentra aquí, justamente en unas calles o pasos del metro Bondojito. Está exactamente, hoy estamos ubicados en la verbena que ponen en el mercado Río Blanco. Los juegos que vamos a grabar están casi al final de justamente toda esta verbena, entonces queremos compartirles hoy esta situación. Van a estar, me parece, me parece, público, porque no lo he podido confirmar, hasta mediados, te dije, ¿verdad? Mediados, sí. Mediados del mes de noviembre. Entonces, si tienen oportunidad, vénganse a dar una vuelta, hay un buen de comida, hay un buen de chachas ahorita del mes de octubre, Día de Muertos, Halloween, Fantasma, ña ña ña, y un chingo de cosas, ¿no? Entonces, el buen Sergio y yo dijimos, ¿podemos dar el rol hoy? Entonces, Sergio, pues yo creo que les ponemos los juegos y ya que ellos decidieron, ¿no? Ah, buenito de cela ya, vámonos a quitar mi rostro feo de la pantalla porque no quiero romper la cámara. Haz el lucho. Pues aquí empezamos con lo que es el musical, ya saben, uno de mis favoritos, igual me gustan los aerógrafos que trae, ahí está, voy a acercar un poquito la cámara con respeto a los dueños. A mí, ¿sabes qué me gusta? ¿Qué? Mira, a mí me gustan, no los aerógrafos que trae, las budis que existían. Yo no quería mostrar eso, comando, ¿por qué me incitó a esas cosas? Porque en verdad, el buen recordado de un musical es un remolino que las chicas guapas suelten lo que trae. Ah, bueno, es así, pero hay muchas que no. Bueno, eso ya lo dejemos aparte, ¿no? Aquí tenemos... Este güey, pues aquí... Aquí tenemos la canoa, esta no la había visto. No, ni yo, y me gusta mucho el pintado. ¿Y qué, si creen que está bien el pintado? En la neta, igual fue lo que yo me quedé viendo. ¿Cómo dirías tú, mis felicitaciones al dueño? Al cocinero de la pintura, ahorita se la rifó. Sí, la verdad es que sí. Ay, qué bonito el piolín. Mira, para quien pregunte, son diversiones canarias. Por eso va a ser el piolín. Diversiones canarias, pues ahí está. ¿Qué te preocupas, hermano? Si me toca, ya me toca. No, me preocupo por el carro, imagínate. Ay, joder. Es que estamos de plena avenida, gente, y me intenta quitar de ahí, pero este... Si me toca, me toca. Si me preocupo por el carro. No, pues si a mí también me preocupa el carro. Aquí tenemos este... Pues no está muy grande, gente, pero sí está muy bonito los ojos que llegaron aquí. Esta es otra, miren, es este... Son unos avioncitos. Unos aviones con helicópteros. ¿Qué van a poder encontrar en esta feria? Remolino, musical, canoa de giro completo. Para los niños, pues hay cochecitos, canoita, flora de la fortuna, eurobongi. Tenemos los carros. Algunos juegos están tapados todavía, gente, así que lamentablemente, pues lo que podamos tener ahorita, ¿no? Este remolino creo que ya sé cuáles son, desconozco las... Las... Las nombres de las atracciones. Pero sinceramente, sí se ve que traen buen espectáculo. Y, o sea, está tapado lamentablemente el juego. No se puede ver bien. Pero bueno, es que les digo, gente, hay veces que se puede, hay veces que no. Y, pues, aquí andamos nosotros, ¿no? Estamos como siempre, en los papás y en el ambiente. Hasta aquí tienen el... ¡Ay, güey! ¿Ahora me estoy diciendo? ¡No, hombre! Miren, aquí se ve otra canoita. Voy a poner para acá. ¡Ay, gente! Pues, ¿qué les digo? Se va a parecer gracioso esto, gente, pero ¿qué se creen? ¿Ustedes qué se imaginan, mi gente? Que con esta preciosa vista yo me despido. ¿Por qué? Porque está muy pequeña esta feria, gente. No, sin antes saludar a mi gran amigo Olín, que ya les he dicho que lo sigan en su canal. ¿Maquetas, por favor, hermano? Sí, acuérdense que es Parque Móvil Olín. Olín es con doble L y griega. Antes de que nos vayamos, Sergio, vamos a pasar, también hay otro remolino que me gustaría mostrar, que es el de nuestros amigos de Dinastía García Nolasco. Nolasco. Con ellos hemos andado mucho en esa cuestión de... Pues, bueno, les dejo a ustedes este... la vista de estas tacitas con el remolino ahí al fondo, que está tapado, y un poquito de... de lo que está en la feria, ¿no? Y aquí todavía un poquito de carros. No está muy grande la feria, pero sí trae bastantes. Pero bueno, seguimos adelante, gente. Y pues, bueno, se me escondió y se me fue, gente. Se me iba a pasar este remolino, que yo creo son ya famosos en las redes sociales. Un saludo de su humilde servidor, Sergio Noriega, que pues, ahora sí que ellos están otra descansando después de la gran feria que se llevaron una noche, quizás. Y este... Pues están tapados sus juegos, gente, pero, pues miren, ellos dan, brindan un buen espectáculo siempre. Aquí tenemos unas motos a su costado, este trenecito que la verdad es la primera vez que veo un tren así. Y unas sillas alpinas. Unas sillas alpinas. Y porque usted siempre, ¿cómo les dice, joven? Paragüitas. Los paragüitas. Pero por eso... Pero por eso... Y decir, bueno, la cosa es que me entienden. La cosa es que me entienden. Y pues, pues ahora sí. Ahora sí, exactamente. Ahora sí. ¿Qué siempre dice? Ahora sí que, ahora sí que... Pues ya. Pues ya, gente, nos despedimos en este momento de ustedes. Y espero que le den muchos likes al video y pues ahora sí que... No se pierdan las reproducciones, gente. Por favor. Por favor. No es cierto. Y recuerden, este segmento fue patrocinado por Refresco a su Cola, que le refresca totalmente el ambiente. No es cierto, ¿verdad? Eso no tenía que salir de ganar, pero bueno. Ah, pero para que nos paguen. No, pues que te quemen si quedamos... Bueno, sí, dejamos aparte. Acuérdense de suscribirse a nuestros canales, de darle me gusta, de darle compartir y nos vamos a ver en el próximo video, ¿no? Un saludo a mi gran amigo de Feria Sistacalco, a los que graban Feria Sistapalapa y se me va su nombre de Dios. Son diversiones... Ellos van a estar en Álvaro Obregón. Son diversiones... Los que están en remolio. Ajá, los que están en remolio, pero se me olvidó su nombre de Dios. Por si ven este video, un saludo cordial para ustedes. Hay ratito que veamos a los de estas diversiones y les darán las gracias por no acordarme de eso. ¿Qué quieren? Tengo chido, cosas en la mente, hombre. Chihuahua. Pero bueno, nos despedimos por este video. Cuídense mucho y ahora me toca a mí una manota más grande. Cuídense, amigos. Nos vemos. Ah, cabrón, como que eso no me gustó mucho. ¿Verdad?